Te van a pagar mil pesos con la calma de la indignación. Sí, sí, eso sí todo lo sabe. ¿Mil? Sí. Eso sí todo lo sabe. La señora Katy va a poner gente en una plaza para... Ajá. No, no, no va a poner una plaza. O sea, Katy, mira, vos tenés gente seguro... Por ejemplo, me decía mi nueva. ¿Me va a rotar? Sí. ¿Quién? Este... Argañarás. Entonces, sí. Dicen que lo sé. Ojalá. Dicen que lo sé. Pero... bueno, como vos decís en corto oscuro, pero bueno, yo creo que ya hay un compromiso. Listo. ¿Argañarás? ¿Cuánto? Gonzalo. Demi. Que dicen, no me acuerdo. No lo sé. No, bueno, sí. No, bueno, sí. Sí, sí, sí. No me acuerdo de ver el escadrón. Es que yo no sé. Usted puede argañar a Gonzalo y capaz que salgo. Si salgo yo. No. Pero hay cientos de argañar a Gonzalo en el país. El número de documento que tenés experiencia. No sé. ¿Cuál de usted, Chagón? ¿Parece vos? Si tampoco lo sabe, el número de documento. ¿Vos? ¿Ah? No, el número de documento es tuyo. El número de documento es tuyo. El número de documento es tuyo. ¿Vos? Bueno, no, listo. ¿Ves? Entonces, él ya lo va. Sí. Sí. El número de documento es tuyo. Eh, con Cati Ferreira. ¿No? Yo me acuerdo. Mañana el número de documento es tuyo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Cuánto pagan cada consejero? 400 pesos. Y dicen que la Cati va a pagar mil pesos por voto de intendente. ¿Mil pesos por voto de intendente va a pagar? Ah. Sí. Bueno, él también me está confirmando, ¿eh? Él también lo ha respetado. Sí. Sí. Pero...